Sí, por ahí lo vamos a estar aclarando en todos los medios, porque el jueves, con el apagón que tuvimos, bueno, en las instalaciones de la institución, en los bomberos, hemos tenido una mala noticia, como es la quema de varios equipos, lo cual nos complica en el funcionamiento también, porque lo primero que nos complica es la quema de la central telefónica, lo cual, de tres líneas que tenemos ingreso en la central, hoy solamente está funcionando una línea, por la cual lo otro, digamos, que no puede funcionar, porque al no tener una central, nos entran solamente dentro de una línea, como en una casa, digamos. Entonces, eso nos implica que hoy estemos tomando desde el celular o desde el número que entra al cuartel, que es el 422.000, estemos tomando solamente las llamadas o el 100. Eso ya la central telefónica es un costo elevado, después nos ha quemado mucho de la luminaria de dentro del cuartel, un monitor de la guardia y cuatro aire acondicionado, que son dos de la 2 de junio, que es la sala de capacitación, uno de lo que es la guardia y otro equipo más, de que es la jefatura, así que nos ha quemado cuatro equipos de aire acondicionado, más una fuente de alimentación para el equipo de BHF, y bueno, todavía estamos revisando porque tenemos una línea que lleva a esos aire acondicionados, que está complicada, entonces, bueno, estamos viendo dónde está el desprefecto. Pero bueno, eso nosotros hemos hecho una evaluación de costo, y hoy tenemos casi un costo de 3 millones y medio en equipo quemado. Bueno, ahora tendremos que ver qué posibilidades hay de recuperar algún equipo, pero bueno, eso para nosotros es un golpe bastante duro en este momento. Hay cosas que tenemos que, digamos, equiparlas urgentes, como es la central telefónica, para seguir dando el servicio que siempre damos, pero bueno, es todo un costo importante. Si bien fue algo imprevisto, fue un accidente, ¿habrá posibilidades de que la EPE pueda reconocer algún porcentaje de ello? Y bueno, ahora llegará la parte de probar, por ahí la EPE enseguida mandó un comunicado en todas las redes que no era una responsabilidad de ellos, sino era del que transporta la energía. Sí, se cubrieron enseguida. Claro, pero bueno, parte de prensa esa nosotros, o sea, nosotros estamos en una situación delicada, porque uno por ahí tenía pensado el proyecto de este año hacer distintas inversiones, y hoy tenés que, bueno, ver cómo vas a recuperar el equipamiento que nos ha quemado. Dos cosas, ¿no? Una institución que junta moneda sobre moneda, por un lado, y una institución de servicio como es Bomberos Voluntarios, que sí o sí necesita equipamiento. Claro, no nos olvidemos que es el 70% del subsidio nacional ese monto. Así que nos implica un parate bastante importante para los próximos meses, ver qué podemos, qué se puede hacer. Esperemos que llegue rápido el frío, así los aires lastigamos un poco más. Vamos a poner un poquito de humor a la situación, porque bueno, no es algo que puedas predecir, pero bueno. Tendrán que priorizar ahora, ¿no? Claro, exactamente. La central hay que salir a comprarla, que una central está entre 600 y un millón de pesos, depende de la calidad de central y la cantidad. Porque no solamente la central, ¿cuál es el tema? Vos, no solamente las líneas que entran, sino los internos que vos te manejás, y entonces vos por ahí tenés que andar hoy pegando el grito, como se dice, para buscar a una persona, o la parte de la administración, tenés que andar avisándole que están llamando a la administración y no podés darle la solución enseguida. Daniel, bueno, esperamos una pronta respuesta a esta situación tan complicada, ¿eh? Sí, por eso va a salir un parte de prensa, en lo que vamos a estar explicando, pero por ahí quería ser un poco más detallista de cuáles son los que nos perjudica a la institución, este daño que nos ha causado, que no sabemos si fue sí o no, de dónde vino, pero bueno, los daños se causaron. Gracias.